ya que no hay ninguna herramienta que nos ayude a detectar que al cambiar ese código deberíamos haber actualizado también el comentario social. Muy buenas de Desperto, hacer test es una de las tareas que más nos cuesta a todos los desarrolladores y tiene todo el sentido del mundo porque necesitas un montón de conocimientos extra que muchas veces no dominamos o que ni siquiera tenemos la sensación de que los necesitamos y hasta que no los controlamos y no sabemos exactamente para qué sirven y en qué punto nos ayudan a escribir esos text no vamos a lograr hacer test con soltura. Además muchas veces tampoco entendemos la necesidad o nos ponen muchas trabas en el entorno laboral y todo esto ayuda a que sea una de las partes más olvidadas y la que menos desarrolladores controlan. Por eso en este vídeo vamos a ver las claves por las que a día de hoy no consigues hacer los test y cómo puedes hacer para empezar a realizarlos y entender todo lo que necesitas. Te recuerdo que de todo esto y mucho más vamos a hablar en la semana Coders una semana de contenido totalmente gratuito que vamos a tener muy pronto y en la que vas a tener tanto vídeos grabados como sesiones en directo como muchas otras sorpresas en nuestro grupo de Telegram y en otros lugares que todavía no te puedo desvelar. Así que si no quieres perdértelo apúntate en el primer comentario o en la descripción porque empezamos muy muy pronto. Y sin más aquí van las 7 razones por las que aún a día de hoy no estás consiguiendo hacer test con soltura. La primera, no ves la importancia de hacer los tests. Tu aplicación funciona sin ellos o incluso está ya en producción y la gente la está utilizando. ¿Para qué vas a perder el tiempo en escribir código que luego no va a utilizar nadie? Hay literalmente decenas de motivos por los que realizar test pero aquí vamos a cubrir alguno de ellos. Una razón es porque te ayuda a organizar tu código de forma mucho más escalable. Lo vamos a ver en los siguientes puntos pero verás que para escribir test necesitas que el código esté escrito siguiendo buenas prácticas y esto te va a ayudar mucho a tener un código de mayor calidad. También porque te cubren las espaldas frente a cambios. Imagínate que tienes que cambiar algo en tu aplicación. Seguro que te ha pasado muchas veces que cuando modificas una parte misteriosamente empieza a fallar la otra punta de la aplicación. Esto puede ser incluso peor y provocar errores, excepciones que afecten al día a día de tus usuarios. Esto es el día a día de una aplicación sin tests. En cuanto modificas algo no sabes si eso puede estar afectando a otras partes de tu código porque no hay nada que lo valide. Si hubiera tests que validaran esa parte entonces empezarían a fallar y lo puedes detectar de forma mucho más sencilla. Además los tests son la mejor documentación de tu código. Es cierto que escribir comentarios puede ser útil en algunas situaciones. Aquí no vamos a entrar en si los comentarios son buenos o malos. Podría hacer un vídeo con respecto a eso pero en general no son de mucha utilidad. Pero lo que sí que está claro es que es muy fácil que un comentario se vuelva obsoleto. Que modifiquemos la parte del código a la que ese comentario afecta pero se nos olvide actualizar el comentario. Ya que no hay ninguna herramienta que nos ayude a detectar que al cambiar ese código deberíamos haber actualizado también el comentario asociado. Por el contrario los tests pueden funcionar como una muy buena declaración de intenciones. Estos definirán lo que una clase tiene que hacer y si el comportamiento de esa clase cambia también tendremos que cambiar los tests asociados. Además pueden evitar que cualquier error vuelva a producirse ya que una de las formas en las que a mí me gusta más utilizar los tests es cuando encuentro un error en mi aplicación bien porque lo detecte manualmente o bien porque se produzca en el gestor de errores si lo tengamos detectado de nuestros usuarios. Lo ideal es crear un test que haga que ese error salga a la luz que falle por el error que se está provocando. Lo que haremos será modificar nuestro código para que el test pase y si alguna vez se vuelve a producir ese error ese test volverá a saltar. Las bases de código suelen tener puntos muy frágiles que fallan muy a menudo y si no tienes tiempo para refactorizarlo lo ideal es que crees test que validen que ese código no va a volver a fallar o que si lo hace lo detectes de forma prematura. Y por último puedes refactorizar con seguridad. Refactorizar consiste en que sin cambiar la funcionalidad modifiquemos el código, la lógica que hace que esa funcionalidad se ejecute. Esto muchas veces es necesario o bien porque el código sea frágil o porque queramos añadir una nueva funcionalidad y el código antiguo no la soporte. Y refactorizar sin test en realidad es no refactorizar es como jugar a la ruleta rusa y además una ruleta rusa en la que la mayoría de las balas están cargadas. Si no quieres jugártela vas a necesitar una base de test sobre el código que quieres modificar. Y aunque este era solo el primer punto pero consideraba vital que entiendas muy bien para qué necesitas los test. Ahora vamos a por el punto número 2. Mi jefe no me da tiempo a hacer test. Esto ocurre en el 99% de las empresas, vamos a ser sinceros. Tu jefe no tiene ni idea de lo que son los test ni mucho menos para qué sirven aunque ahora les puedes mandar este vídeo para que lo entiendan un poco mejor. Y por tanto no le ve el valor a que escribas código extra que no va dirigido a crear nuevas funcionalidades. Pero el responsable de la calidad de tu código eres tú, no tu jefe. Un profesional responsable debe validar la base de su código y eso necesariamente hay que hacerlo con test. Así que aquí no es que tu jefe no te deje hacer test sino que los test tienen que formar parte de tu trabajo. A un albañil nadie tiene que decirle que los ladrillos tienen que estar bien colocados. Él los pone, los ajusta, coloca la posición exacta de cada ladrillo y la revisa antes de poner el siguiente. Y si el edificio se desmorona es su responsabilidad por no haber sabido hacer bien su trabajo. Cuando hagas estimaciones de tu trabajo hazlas pensando en que también vas a tener que escribir los test. Y si aún así en tu empresa te ponen problemas porque te piden que hagas las cosas más rápido porque las estimaciones que les dan dicen que son demasiado largas entonces empieza a plantearte salir de allí porque ese no es un lugar muy saludable en el que estás. Al final estás poniendo en juego tu reputación como desarrollador. Punto número 3. No estás siguiendo el principio de responsabilidad única. Hay muchos principios y reglas que entran en juego cuando estás desarrollando test pero seguramente el principio de responsabilidad única es el principal. Cuando un módulo o un componente en tu aplicación hace demasiadas cosas es muy difícil de testear y esto es porque no sabes exactamente cuál es el ámbito ni cuáles son las responsabilidades que tiene y por tanto no puedes crear una buena serie de test que lo definan. Es mejor dividir tu software en pequeños componentes que tengan muy bien definidas sus tareas y crear pequeñas baterías de test sobre ese componente. El principio de responsabilidad única forma parte de los principios SOLID que son muy importantes para desarrollar software de calidad y que si te apuntas a la semana COER recibirás gratuitamente una guía sobre estos principios para que puedas empezar a aplicarlas sobre tus proyectos. Recuerda que puedes hacerlo tanto en el primer comentario como en la descripción. Punto número 4. No estás aplicando el principio de inversión de control. Si has llegado a aplicar el punto anterior ahora te encontrarás con que muchos de tus componentes necesitan de otros componentes para realizar sus tareas. Esto está muy bien pero normalmente durante los tests especialmente los tests unitarios no deberías depender de otras entidades para comprobar la validez de la entidad que estás testeando en ese momento. Porque si algo falla no vas a saber detectar quién es el culpable. Además esos componentes pueden estar realizando operaciones pesadas o incluso llamando a un servidor a una base de datos y no vas a querer que tus tests dependan de eso al menos no todos. Para ello en vez de crear las dependencias en tus componentes en vez de hacer los news dentro de tus propios componentes lo que vas a querer es que esas dependencias sean provistas desde fuera. Esto es lo que se denomina inversión de control. Las dependencias nos son dadas en vez de instanciarlas nosotros de forma manual. Estas dependencias normalmente nos serán dadas por el constructor de la clase. Ahora la cosa mejora porque ya no necesitas depender de esos componentes sino que puedes sustituirlos durante los tests para que hagan lo que tú quieras. Pero para conseguir esto de forma efectiva necesitas el siguiente punto. Punto número 5. No estás usando el principio de inversión de dependencias. Este es otro de los principios SOLID que aquí cobra mucho sentido. Por mucho que estés extrayendo las dependencias si no podemos sustituirlas por clases derivadas que hagan lo que nosotros queramos durante los tests vas a estar perdiendo muchas capacidades para ejecutar esas tareas que quieres comprobar. Es por ello que en vez de depender de concreciones nuestros módulos o nuestros componentes deben depender de abstracciones. Normalmente estas abstracciones serán o interfaces o clases abstractas o clases que podamos extender. De esa forma podemos por ejemplo implementar esa interfaz y darle la funcionalidad que nosotros necesitemos durante el test para tener mucho más control de lo que está ocurriendo durante todo el proceso. Esto en el mundo de los tests se conocen como fakes o mocks. Algunas herramientas como Moquito nos pueden ayudar a simplificar este paso pero conviene usar estas herramientas de mocking con un poco de cuidado. 6. No estás utilizando un inyector de dependencias. Este punto en particular no estabas muy seguro de si añadirlo porque técnicamente no es necesario para los tests pero en cuanto empieces a crear un código más desacoplado vas a necesitar que alguien te provea de esas dependencias si no el código se va a volver inmantenible. Lo ideal es que alguien se encargue de proveer esas dependencias porque si no además estaríamos incumpliendo el principio de responsabilidad única. Así que lo ideal sería buscarse un proveedor de dependencias. En el título he dicho inyector pero en realidad también podría ser un service locator o incluso una implementación manual que nos hagamos nosotros. Si usas una librería normalmente todas te explican cómo sustituir esas dependencias durante los tests. Así que puede ser muy útil por ejemplo para test de integración o similares. Y punto número 7. Tu arquitectura no está preparada para test. Aunque esta está cubierta un poco por el resto de los puntos sí que es verdad que necesitamos utilizar una arquitectura que nos permita sobre todo abstraernos de esas capas más externas que no dependen de nosotros mismos. Por ejemplo, esas librerías externas que utilizamos para conectarnos a base de datos, para conectarnos a servidores o incluso de los sensores del dispositivo. Todo esto debería estar abstraído de nuestra base de código para que cuando hagamos los tests no tengamos que depender de ellos. Si tus componentes dependen de librerías externas y esas librerías no están lo suficientemente bien abstraídas, no vas a poder deshacerte de ellas cuando quieras testear el componente y por tanto te va a ser imposible hacerlo de forma aislada. Seguir una arquitectura por capas como Clean Architecture, una arquitectura hexagonal, cualquiera de las arquitecturas unidireccionales te va a ser de muchísima ayuda en este aspecto. Todas estas arquitecturas están pensadas para ser fáciles de testear y por tanto cuando aprendes alguna de ellas investiga también cómo se hacen tests sobre esa arquitectura. Así que como ves el problema de hacer tests es que muchas veces los atacamos sin tener muy claros los conceptos que hay debajo. Todo ese background de desarrollo de software que necesitamos para poder hacerlos con la máxima calidad. Además de que si no aplicamos todo esto van a ser tan difíciles de hacer que nos va a suponer un problema cada vez que tengamos que escribir un test porque va a ser incluso más difícil escribirlo que escribir la lógica que queremos probar en esos tests. Pero no te preocupes porque de todo esto y de mucho más vamos a hablar en la semana Coders que va a ser muy pronto así que te recuerdo que te apuntes en el primer comentario o en la descripción para no perdértelo porque empezamos prácticamente ya. Y como siempre si te ha gustado este vídeo suscríbete haz clic en la campanita dale like y déjame algún comentario si tienes alguna duda o alguna sugerencia al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de Besperto.